Vale, vamos saliendo de paseo aquí en Familia en Arreal con Miguel Lorenzo. Hola Miguel, saluda. Ah, qué guapo te ves, eh. Vamos aquí por las calles de Madrid en Vallecas y vamos al retiro. A pasear, eh. Bueno, ya nos hemos bajado aquí en el metro Atocha con Miguel Lorenzo, eh. Hay bicicleta aquí, Atocha. Vale. Hemos bajado hacia el Ministerio de Agricultura para poder ir hacia el Parque del Retiro. Después de haber subido por la calle de los libros, hemos llegado aquí al retiro. Puerta del Ángel Caído. Hemos llegado a la estatua del Ángel Caído. Es, eh. Yo no sé si hay más estatuas en el mundo que tenga o sea del demonio. Este es el Diablo. El Ángel Caído, ¿no? El Diablo, un monumento al Diablo. Y es... A mí me parece guay. O sea, vosotros, aunque no creo en nada, me parece guay. Miguel, Miguel. Ah, eh, sí. Estamos con las tortugas en la Casa de Cristal. Aquí con ustedes, el Miguel, el skate. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Woohoo! 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 No hay pato Ve, ahí están los patos Vamos a ir por acá más tarde Qué broma Nada tranquilo Vamos a ir Vamos a ir Ah, ¿quién sabe qué se pega? no te cuento pegasito no 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 yo te cuento pegasito pero es un pedazo muy grande esperate que tuvimos que usar pedacitos mas pequeños donde esta el miguel? escondido debajo de una roca cuadrada se me habia perdido miguel porque se habia metido ahi hola anda para alla para que cuando saquen de ahi ahora mira vamos esta echa la moneda ahi dame la mano echa la moneda ahi esa es la moneda toma ay perdon no se lo he hecho yo ay mio vamo echa la moneda echa la moneda echa la moneda y que quiere echar la moneda ah estamos en el mcdonald a ver que tiene aqui miguel pero no no para aca para aca miguel aqui aqui estamos en el mcdonald que tiene cosas del juego para tirar aqui eh textura tiene todo tiene unos juegos aqui mmm es pequeñito pero esta genial no? para dejar los zapatos y los niños ya se meten por aqui suben por ahi pasan por ahi y bajan por ahi es bastante cortito pero esta guay tiene este que eso es tiene este aqui textura y cosas si no esta bien esta bien asi nos comen con este es para los cumpleaños pero bueno nosotros que vivimos de afuera nos viene igual para entretener a amigos helado con patatas esta muy rico que asco ah no quiero eh tu aguarda este el agua con patatas el agua con patatas que es la misma como va a話 a poner aqui ahahahahah? que es la de la misma entonces se arruma en el bico es es el mismo ¡Oh! ¡Ay, que no tiene nada más! ¡No, no, no! ¡Ah, se te ha molido! ¡Ja, ja, ja! Estamos aquí en Madrid, hace frío y Miguel está con su patinete nuevo estrenándolo del Decathlon aquí pues Miguel, por aquí si es solo por acá, ¿vale? Y... vamos a testar ya, cuidado aquí que es bajada ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! 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 ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vuelta para aquí! ¡Vuelta para acá! ¡Va para allá ahora! ¡Va para allá ahora! ¡Va a la vuelta! ¡Eso! ¡Ay, cuidado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡No pasa nada! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Te levanta la bolita! ¡Vamos! 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 ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Te rompiste! ¡Te rompiste! ¡Chau! ¡Sí! ¡Va! ¡Va! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Para! ¡Ja, ja, ja! te salió un poquito de sangre a ver, muéstramelo de la boca adentro ah, te rompiste ahí el labio ya, no pasa nada, se rompió el labio pero es lo que tiene va a ser deporte de río bien, vamos, para el otro lado vamos vamos Freddy turbina al volante nuestras vacaciones Miguel, cada vez que pasamos por aquí cada vez que pasamos por aquí se queda pegado en el escaparate mirando hense y las flores, ¿no es cierto? ¿y esto te gustó? y compramos unas flores una flor, pero le dices dos labios y ya está oye, ¿te parecerá bonito?